Disculpe, quería informe sobre la licenciatura. Por supuesto, ¿sería para su hijo, su hija? No, es para mí. Señora, no me haga reír, por Dios. Mire, aquí a dos cuadritas saliendo hay un asilo buenísimo y hacen como cursitos de manualidad, este tipo de cosas. Como gente para su hijo. Joven, ¿cómo se atreve a negarle la información a una persona interesada en aprender y que aparte tiene ganas de hacerlo? No, es que fíjense, yo... Retírese, por favor. Es que yo... Retírese, por favor. Una disculpa. Señora... No se preocupe. Pati. Mi nombre es Pati, gracias. Mucho gusto. Yo le voy a ofrecer toda la información, ¿sí? Soy el director de esta escuela, Luis del Pozo. Ay, excelente. Bien. Gracias. Es solo un número. Y este fue el reír por la escuela. Estoy... Empezaré a hacerlo. Estoy tan emocionada. De verdad. Soy Pati. Muchísimas gracias. Ay, desde que... Se fue mi esposo. No tenía ilusión de nada. Me he sentido tan sola. Pero esto... Esto me llena de emoción. Vas a ser una gran abogada. No me lo tomes a mal, pero... Cualquier cosa que necesites, por favor, no dudes en llamarme. No me lo tomé a mal, director, pero... Dime, Luis. 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 Apenas hace dos meses que mi esposo... Bueno... Es que no estoy preparada todavía. Pero... Se lo agradezco mucho. Además... Soy su alumna. Bueno, aunque sea como amigos, por favor, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Gracias. Se lo agradezco mucho. Es muy bonita, ¿eh? Gracias. Oye, amor. ¿Con qué ridiculez crees que salió mi mamita? Ridiculez. Ahora resulta que la señora... La señorita... Quiere regresar a estudiar. Quiere entrar a la universidad. ¿Te imaginas? Me parece absurdo. ¿Pero no es que sí? Fue lo que yo le dije. No, no. Es que tú no me estás entendiendo. Me parece absurdo que pienses así, Mabel. O sea, ¿qué problema hay que aquí mi querida suegra quiera experimentar cosas nuevas? Bueno, pero es que hay de cosas a cosas. Que aprenda, no sé, a tejer o... O que vaya al zumba, qué sé yo. ¿Qué? Yo lo único que quiero es... Estudiar. Experimentar cosas nuevas. Y a lo mejor... En un futuro cero... Una gran profesionista. Ay, ya, 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 ya. Y sí, lo que tú digas. Y tú también, Jesús. Bájale, ¿no? Desde que te quedaste sin mamá, le agarraste un cariño a la mía y qué bárbaro. Ay, en serio, no puedo creer qué piensas así, Mabel. En vez de que alentes a tu mamá, la ayudes. Tu papá se fue hace dos meses. Partió, ya no está aquí. Y en vez de ayudarla, lo que haces es hacerla sentir menos. Sí, 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 lo que digas. No se preocupe, señora. Gracias. 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 Muy bien, chicos. Esto es todo por el día de hoy. Se pueden retirar todos excepto tú, Pati. Necesito hablar contigo. Que les vaya bien, gracias. No, 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 no. Déjame llevarte a que te distraigas un poco. Ay, Luis, pero, pero, ¿a dónde? No sé, que sea sorpresa. Bueno, acepto. Bueno y bien, vamos. Gracias. ¿Cuál? La verdad es que está hermoso por aquí. ¿Hace cuánto que no venías al centro? Ay, la verdad es que no lo conocía. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿En serio? Me casé muy joven y me dediqué solamente a mi familia. No pude estudiar. No salías ni siquiera con tu esposo. A mi esposo no le gustaba salir y yo tenía que apoyarlo. Pues ahora te va a tocar disfrutar a ti. Mira, te voy a tomar una puerta. ¿Ahí? ¡Claro! ¿Sentada o qué? Sales muy guapa. Ay, Luis, muchas gracias. Ay, pero yo ya no estoy para esto, ¿eh? No digas eso. A ver, otra, otra. Ay, señor. Fíjese, por favor. Ay, hija. ¡Qué casualidad! Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Y vestida así con esta ropa que es como para alguien de mi edad. Ay, hija. Yo... Qué hermosa se ve. Qué guapa. Ay, muchas gracias, hijo. Lo que pasa es que yo solamente quería arreglarme un poquito más. ¿Un poquito más? Pero si pareces payaso de circo, por Dios. Mabel, por favor. Se ve increíble, se ve muy bien. Gracias. Mucho gusto, me llamo Jesús. ¿También hijo de Paty? Ay, ojalá fuera. No, yo soy esposo de Mabel, su hija. Ella es Mabel, mi hija. Él es Luis, mi amigo. Y maestro de la universidad. Mucho gusto. No me importa. Ay, hija. Luis, por favor, una disculpa. No te preocupes. Vámonos a la casa. Pero, hija, no. Lo que pasa es que nosotros acabamos de llegar. Es que no te estoy preguntando. Estoy diciendo que nos vamos. Así que rápido. Mabel, ya basta. Hay que dejarlos solos, ¿sí? Vamos. Mucho gusto, Luis. Hasta luego. No, 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 no. Tú no me estás entendiendo. Yo no me voy a ir de aquí sin mi mamá. Así que rápido. Vámonos de aquí ya. No te preocupes, Paty. No pasa nada. Podemos retomar la salida cualquier otro día. ¿De verdad? Sí. Te prometo que te voy a recompensar. No pasa nada. Ya, no. Muchas gracias. Hasta luego. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Húrrenme. Pero vuelta. A ver, mamita. Está bien que quieras jugar a la escuelita y todo eso. Pero que andes así vestida y pintada como payaso de circo. Quédate poquito, por favor. A ver, Mabel, ya párami. ¿Por qué la humillas tanto a tu mamá? Exacto. Es mi mamá, no la tuya. Tú ven y encárgate de tu madre. Ay, señoría, ya tienes. Ya cállate, mabel. Hija, por favor, no le hables así a tu marido. No discutan por mi culpa. Mabel, yo lo único que quiero es superarme, sentirme bien, sentirme bonita. Últimamente, Luis me ha... Luis. O sea que todo este cambio es por él. No, hija. Puedo creer que mi papá apenas hace unos meses que dejó de estar con nosotras y tú ya andas de ofrecida. ¿Sabes qué, mamita? Eres una sorda. Mabel, no te voy a permitir que me hable de esa manera. Soy tu madre, así que me vas a respetar. ¡Bravo! Un aplauso para la mujer del año. ¿Sabes qué? Todo era mejor cuando papá estaba con nosotras. Seguía sus órdenes, pero como soldadito. Ahora mismo le pides disculpas a tu mamá. Esa mujer no se merece nada, bebé. Te equivocas. Tú eres la que no te mereces nada de mí. Y no voy a permitir que me sigas humillando. Yo solamente soy realista. Pero si no quieres volverme a ver, tú nada más dilo y me voy. ¿Sabes qué, hija? Haz lo que quieras. No pienso mendigar tu amor. Mucho menos tu cariño. Perfecto. Vámonos, Jesús. Yo no me voy. Yo me quedo con mi madre. No, hijo. Por favor, no lo hagas. Que con ella voy a estar bien. Comadre. Qué ridículo eres. Pero haz lo que quieras. A mí no me van a faltar hombres. Está bien, hija. Suerte. Saldremos adelante, suegra. O mejor dicho, mamá. Sé que será un proceso muy difícil, pero juntos vamos a seguir adelante, sí. Gracias, Jesús. Muchas gracias por tu apoyo. Ay, qué emoción. ¿Por qué me tapan los ojos? Vamos, ya casi, ya casi. Muchas felicidades graduada. Ay, muchísimas gracias. Qué lindo detalle, corazón. Ahora sí el mundo está listo para ver a la hermosa abogada. La licenciada Patricia Lupercio. Ay, hijo. Todo esto te lo debo a ti. Gracias por apoyarme. Por estar conmigo estos últimos tres años. Sin duda, la graduada más bonita. Ay, Luis. Felicidades. Tuve un gran maestro. Más bien, el mejor maestro. Gracias por todo. Creo que ya es tiempo de que nos podamos conocer un poco más, ¿no? Ay, Luis, yo. Es momento de dar el siguiente paso. Por más que los años pasen, no nos quedemos con las ganas de intentar cosas nuevas. De querer realizar y salir adelante. Honremos a nuestras familias. Y hagámosle saber que siempre tendrán nuestro apoyo. Siempre recordemos que la edad solo es un número. Si te gusta el contenido de Esta es mi historia, mira estos otros videos, suscríbete y activa la campanita para más contenido diario. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!